hola qué tal amigos amigas de escorpión cómo están cómo se encuentran espero que estén muy bien les habla su amiga isabel ridó no se olviden suscribirse a mi canal y darme like porque de esta manera me ayudan a seguir adelante les traigo esta tirada mensual del mes de marzo 2024 como pasa el tiempo ya y bueno vamos a hablar un poquito de todo en esta tirada bastante completa de salud dinero amor amigos familia y trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro escorpión será ya sabes que te quiero mucho escorpión así que no te olvides de mito amiga y sabe el ruido vamos a ver tus energías para este mes de marzo y bueno salieron varias energías mira 3 vamos a ver qué te quieren decir escorpión y bueno vemos aquí un cubo transparente y una gaviota que pareciera como que vuela junto con él y te dice el aire y nos dice es momento de volar y de ser libre me encanta esta energía de escorpión porque mis escorpión son sumamente libres no les gusta que nadie les retenga que nadie les detenga los compromisos les cuesta trabajo lo piensan muy bien solo si son compatibles o si tienen sentimientos lo aceptan pero la mayoría prefieren volar libres y volar a su aire a su tiempo y en su momento así que es momento de volar escorpión este vuelo puede representar la liberación de una conexión tóxica o de un familiar tóxico o de una pareja tóxica y liberarte por completo de ese familiar y ser libre y ser feliz y ser tú mismo ser tú misma y por acá vemos que un ángel está ayudando a caminar a una mujer me encanta escorpión porque justamente siento esa energía de acompañamiento para escorpión si en este momento escorpión tienes algún tipo de discapacidad o tienes dificultad para caminar o estás caminando lento o tienes algunos dolores articulares como fibromialgia o estás padeciendo de algo escorpión veo que alguien te va a ayudar justamente para la sanación pero recuerda escorpión que para que los ángeles actúen tú tienes que pedirles que actúen y que te ayuden en un tema en particular así que dile a los arcángeles arcángel gabriel arcángel miguel arcángel rafael sánenme de lo que ahora me preocupa o de lo que ahora me duelen permítenme liberarme del pasado que nada quede arrastrado que nada quede estancado en mi vida que venga liberación que venga sanación así que haz meditación diariamente con los arcángeles para que te traigan salud y te acompañen en este ejercicio de sanación y nos dice que comiences ahora mismo así que enciende esa vela blanca y pide ese deseo al universo y a tus guías y a los arcángeles y justamente escorpión estamos hablando del acompañamiento de los ángeles de la liberación de las malas energías y ahora te están diciendo escorpión si si te vas a curar y es momento de tomarte una pausa para justamente recibir esta energía es como si fuera un reiki pero de la parte de los ángeles así que concéntrate haz meditación y pide los arcángeles menciona sus nombres y pide por este apoyo para que te curen en lo que en este momento te preocupa o te ocupa encantó tu mensaje mi querido escorpión bien vamos con las iniciales quien te va a estar pensando escorpión en este mes de marzo y bueno sale por acá la letra u la letra q la letra l la letra a la letra s la letra indeterminada y la letra u alguien con esas iniciales te va a estar pensando en este mes de marzo bien vamos a comenzar con esta tirada mi querido escorpión y vamos por la parte de los amigos familia y trabajo para mis escorpión citos y escorpión citas y luego el tradicional salud dinero y amor estado algo enferma escorpión algo delicada pero yo quería hacerte tu tirada y se me estaba olvidando sacar el mensaje de los guías así que vamos a ver qué te dice wow mira dice atracción de los opuestos así que algunos de mis escorpión pudieran tener una pasión con una persona en el mes de marzo una persona que no se parece en nada a ti una persona que es totalmente diferente de ti y sentir una gran atracción por esa persona y dice seducción tentación magnetismo un encuentro apasionado un acoplamiento a cortar las distancias y una unión entre ustedes wow mi querido escorpión andas muy apasionado vamos a seguir con la tirada que viene para escorpión en este mes de marzo ahora las tiradas han salido muy positivas me da mucho gusto escorpión ojalá que también para ti salga muy muy positivo bien vamos a poner una cartita en cada uno de estos temas y vamos con el tarot voy a hacer para allá tantito para que se alcance a ver cómo lo revolvemos que viene para escorpión en este mes de marzo que viene para escorpión en este mes de marzo escorpión ok escorpión ahora si ponemos dos cartitas en cada uno de estos temas y obviamente en el tema del amor pues vamos a poner más cartitas para hacer una tirada pues mucho más extendida comenzamos con el tema de las amistades para mis escorpión en este mes de marzo alguien te llama o te escribe alguien te sorprende de alguna amistad y nos dice quizás alguien te invite a salir o a divertirte a irte al campo o a irte a la playa con esta amistad por ahí tienes un amigo o una amiga que cruza mucho el charco quizás vive en Europa o en Latinoamérica no lo sé dependiendo de donde vivas pero vive en el lado contrario y te va a escribir o te va a llamar y te va a dar una grata sorpresa en el tema de la familia bueno hay que tener cuidado porque llega una oportunidad para un elemento de la familia sí pero también una trampa una gran tentación alguien que se siente muy atraído por el tema de los dineros va a tener suerte este familiar escorpión porque va a ganar mucho dinero pero tiene que tener cuidado con una compañía una persona que está en el entorno que no es nada buena vas a estar escorpión lo que sabes hacer bien expresándote negociando firmando contratos comunicando haciendo cosas importantes a través del don que te dio Dios escorpión que es la comunicación y bueno pues obviamente vienen muchos triunfos la suerte va a estar de tu lado vienen cambios positivos algunos cambios te van a sorprender porque de repente escorpión vas a ser reconocido reconocido y te van a decir oye yo te conozco escorpión tú subiste tal video o tú hiciste tal trabajo o tú publicaste tal cosa así que viene el reconocimiento para escorpión por su trabajo o por su labor en el tema del trabajo alguien de tu pasado toca tu puerta para ver si quieres volver a trabajar con él o con ella te llegan justamente noticias positivas estás ahorrando dinero porque quieres volver a ver a alguien o hacer un viaje para ver a alguien un reencuentro bien en el tema de la salud en el tema de la salud escorpión está más o menos bien más o menos bien sí y veo que para escorpión le haría muy bien algún tipo de vacaciones o salir a caminar el no estar pensando tanto en un tema en particular que básicamente le llaman rumiar sobre algo en particular dejar de pensar en esos temas hacer meditación hacer ejercicio estar tranquilo o estar tranquila porque las oportunidades van a llegar a ti escorpión sin que tú les busques y van a ser dos oportunidades y una de ellas representa ser un viaje bien con la energía de la estrella del hombre una persona un hombre te va a estar ayudando o dándote trabajo y asesoría y nos dice estás en un periodo de espera o de transición y alguien está pensando en ti justamente para darte una oportunidad y como estamos hablando en el tema de la salud en esta energía de la espera es una época de transitoriedad es decir escorpión pudiera tener tinnitus o pudiera tener dolor de piernas o ardor en las plantas de los pies y por ahí necesita hacerse una química sanguínea de 45 elementos una biometra hemática para saber cómo está su hígado y su riñón obviamente esto no es para asustar a escorpión pero sí es una valoración que tienes que hacer por lo menos una vez al año sobre todo si tienes ardor en las piernas o si tienes los pies hinchados o si tienes dolores de cabezas o si tienes tinnitus o acúfenos que es lo mismo tienes que hacerte esta química sanguínea muchas veces ese tinnitus pudiera ser de dos vías la primera es la energía de un comienzo de la parte de médium espiritual de que de alguna manera hay guías que se quieren comunicar contigo y las otras dos opciones pudieran ser que o tienes la presión alta o tienes una infección en los oídos o tienes el ácido úrico alto así que hay que averiguar exactamente por qué tienes ese tinnitus o acúfenos en tus oídos bien en el tema de los dineritos hay un bloqueo energético pero a pesar del bloqueo te comienza a llegar dinero porque los ángeles te están protegiendo y no te quieren ver sin dinero porque tienes proyectos y sueños para este mes de marzo altos honores no solo reconocimiento sino premio por tus esfuerzos algún evento al cual vas a ser invitado y vas a ser reconocido y también contacto con personas importantes representan reyes y reinas lo que significa directores de empresas o personas famosas importantes que van a estar alrededor de ti con la reina de espadas y la carta de la papisa estás muy empoderado o muy empoderada eso significa que aunque tengas algunos problemas económicos de nuevo te digo el dinero va a comenzar a fluir para ti los guías espirituales no te van a dejar sin dinero así que no tengas miedo y aparte escorpión siempre encuentra la solución a sus problemas así que si en este momento no tienes dinero escorpión sale a buscar alguna oportunidad o aplica su currículum o está viendo en internet cómo ganar dinero o compra cosas para vender en mercado libre pero escorpión no se queda con las manos cruzadas así que te veo muy empoderada viendo hacia el futuro viendo las oportunidades y dejándote guiar por la intuición que la vas a tener uy sumamente agudizada a través de los sueños la intuición y todo en el amor en el amor bueno han pasado un tiempo sin ver a una persona y reaparece te llama o te escribe para algunos otros están haciendo un amor algo nuevo o vas a conocer una persona nueva con este 9 de pentáculos algo está creciendo y se está desarrollando va lento y pero seguro esta persona sientes como que ya le conoces de alguna parte o te parece familiar recibes una sorpresa una cita y un encuentro de una persona con la cual pensaste que ya se iba a perder el contacto o que ya no le ibas a volver a ver te aparece ese emperador en tu vida es una persona que te gusta y te agrada pero hay que tener mucho mucho cuidado mi querido escorpión porque yo sé que esta persona te puede gustar o agradar muchísimo perdón con las cartas que ya me hice vuelves por acá pero esta persona muy muy probablemente tiene una doble intención contigo escorpión que le ayudes que le aconsejes y también intentar conquistarte así que hay que evaluar si sus intenciones son realmente válidas vamos a que nos clarifique que intenciones tiene su emperador con escorpión clarifícame el emperador clarifícame el emperador intenciones para con escorpión bueno si nos dice aquí claramente que ha habido un parón de comunicación entre ustedes y que sin embargo tú no has perdido la esperanza de que se comunicara y si nos dice reaparece en tu vida va a ser un viaje de encuentro o de reencuentro contigo y viene con una propuesta en mano y parece ser que es una persona honesta parece como que está evaluándote y más bien te evalúa y quiere estar contigo así que mira gracias a ese empoderamiento y esas ideas que tienes vas a lograr bastantes objetivos en este mes de marzo veo una tirada bastante positiva para ti bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye gracias